amigos aquí estamos con otro vídeo más y hoy quiero mostrarles algo que a veces yo disfruto hacer porque la verdad puede ser de una manera más fácil yo lo había hecho antes y era bastante cansado sacarlos le voy a dar vuelta la cámara para que vean de qué estoy hablando bueno este se tiene que ir y lo que estoy usando es como el sacate está duro está seco no ha llovido entonces pues no le hace daño al sacate y como ven lo amarré ahí lo amarré ahí y luego vamos a instalar ese pino acá entonces ya saben amigos este es un vídeo más una idea más para no batallar no siempre se puede pero cuando se puede pues hay que hacerlo hasta la próxima